El equipo de Alebrijes de Oaxaca tropezó ante Dorados de Sinaloa, lo que provocó que se complique el paso a la liguilla, pero aún se tiene probabilidades de calificar. El partido se celebró en el Estadio Banorte ante más de 6.000 aficionados. Al minuto 5, Diego Martínez recogió un balón en el área para mandarla al fondo y poner en ventaja a Oaxaca. Los de casa quisieron reaccionar, adelantaron líneas y metieron en problemas a los agueros oaxaqueños, pero el cancelero Alebrijes estuvo atento atajando todos los envíos a su valla. El equipo quedó mermado pues Abel Fuentes tuvo que salir de cambio por fractura en el codo. Al 76 se dio el empate por parte de Roberto Nurce y al 85, Guillermo Rojas disparó cruzado para poner el segundo. El conjunto de Carlos Bustos alcanzó 19 unidades en la tabla general, mientras que los de Oaxaca se quedaron con 14 puntos en la clasificación. Para MBM Deportes, Jair Toledo.